En consecuencia queda designado Secretario de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados, don Luis Gustavo Borsani. Invito al señor Secretario de Coordinación Operativa a aproximarse al estrado para prestar el juramento que prescribe el artículo 44. Don Luis Borsani, juráis a la patria, por Dios, desempeñar fiel y debidamente el cargo de Secretario de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación que os ha sido confiado. ¿Pero? Sí, juro. Invito al señor Secretario a tomar posesión de su cargo.